Con la finalidad de continuar creando conciencia en la ciudadanía acerca del no uso de la pirotecnia, elementos de protección civil municipal llevaron a cabo una jornada de volanteo en dos diferentes cruces viales de la ciudad, puntos en los que se aconsejó a los conductores que transitaban por la zona no comprar estos artículos que resultan ser sumamente peligrosos. Eloy Ruiz Gastelum, coordinador municipal, señaló que el objetivo es evitar accidentes que pueden ocasionar pérdidas fatales, principalmente en niños, quienes resultan ser los más vulnerables. Sí, el día de hoy estamos teniendo una interacción directamente con la ciudadanía, estamos invitándolos a que se sumen a la campaña de ganar la pirotecnia, la finalidad es evitar algún problema para estas próximas festividades de fin de año, la idea es que hagamos conciencia como ciudadanos antes que nada, que hagamos conciencia como adultos mayores, que hagamos conciencia como padres de familia, como tíos, como sobrinos, como ahijados, de los riesgos que conlleva el utilizar pirotecnia en forma indiscriminada. Recordemos que nuestras mascotas son las más susceptibles al estruendo de la pirotecnia, recordemos también que los niños son los más atraídos por este tipo de juegos pirotécnicos y más en esta época decembrina, y pues no queremos que una tragedia se viva aquí en Mazatrán, sobre todo por el uso indiscriminado de la pirotecnia. Destacó que hasta el momento se han decomisado 215 kilogramos de pirotecnia en distintos tipos y tamaños, algunos de venta prohibida. Ruiz Gastelum recordó que la explosión que ocasionan estos artefactos afectan severamente el oído de algunas mascotas, llegándoles a causar hasta la muerte. Estamos tratando de evitar que todo el producto considerado como explosivo llegue a la mano de nuestros niños, pero eso no implica o no significa que las luces de bengala o todos aquellos artículos considerados como no letales al momento que se van a utilizar, pues que se usen bajo la supervisión de un adulto y sobre todo que seamos ciudadanos responsables también y que veamos realmente qué es lo que está haciendo el niño con el dinero que le estamos dando cuando le estamos diciendo que vaya a la tienda, adquire un dulce y cuando ese dulce se convierte en un cueto. Eso es lo que no queremos que suceda. Lo que dicen es que la luz de bengala no pasa nada. No es que no pase nada, lo que pasa es que la luz de bengala le agarra una intensidad tan fuerte cuando es consumido, cuando es quemada, que es atractiva para el niño y es cuando puede tocarla directamente con sus manos y puede sufrir un problema, una quemadura de alto grado. Ese es el problema con la luz de bengala. Hasta el momento en Mazatlán no se han registrado accidentes causados por el uso de la pirotecnia. Mencionó que este operativo en contra de la venta y el uso de la misma continuará hasta la primera semana del mes de enero. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las noticias, TVP, Karelia Macedo.